¡Hola chicas! Para comenzar, ya mojé mi esponjita de Beauty Blender. Sí me hice mis cejas fuera de cámara porque me toman un año en hacérmelas. Así es que esto ya me lo hice. Voy a seguir con mi prebase que es la Porefessional de Benefit. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho esta prebase porque yo tengo poros grandes y esta es una de las prebases que a mí me han ayudado bastante. Y solo la voy a aplicar donde tengo los poros más grandes. Ahora voy a hacer unas correcciones usando un corrector verde porque yo tengo manchas rojas especialmente aquí en esta área. Y si tú tienes manchas negras o otras manchas, haz las correcciones que necesites. Ya que hice mi corrección usando el corrector verde, es el único corrector que uso antes de mi base. No me gusta usar corrector para cubrir espinillas y nada de eso. En veces si una espinilla está muy, muy roja, me gusta agregar el corrector verde porque cancela lo rojo. Ahora voy a tomar mis dos bases favoritas que siempre uso y siempre las combino. Y voy a empezar con la All Nighter de Urban Decay y luego la de Marc Jacobs. Y yo las mixteo las dos y me queda el color perfecto y la consistencia perfecta. Me gusta mixtearla las dos porque esta es un poquito muy blanca y esta es un poquito muy anaranjada. Y las dos son de muy alta cobertura. En lo personal me gusta una base de alta, alta cobertura. A mí no me gusta usar bases que son como que no tienen tanta cobertura o que son ligeras en la piel. A mí no me molesta cuando una base siente pesada en la piel. En lo personal eso es lo que a mí me gusta. Sí tengo otras bases como esta de Wet n Wild que me gusta, pero sí siento que esta me tengo que aplicar más. Y pues estas son mis bases favoritas, las que tengo usando ya por mucho tiempo y me encantan. Así es que el color que tengo de la Urban Decay es 3.5 y el color de la de Marc Jacobs es 34 beige medium. Así es que lo único que yo hago es, atrás de mi mano hago una pompita y media con la de Urban Decay y con la de Marc Jacobs tomo lo que sale en el aplicador y nomás las mixteo. Así con el mismo aplicador de la base de Marc Jacobs. Ahora me gusta aplicar spray fijador y este es de Urban Decay, es el All Nighter Makeup Setting Spray. Y a mí me gusta aplicarlo antes de aplicarme a la base y después porque siento que me agarra más bien la base y no se me mueve en todo el día y me dura aún más. Así es que vamos a hacer eso. Y ahora tomando mi esponjita de Beauty Blender, esta es la Nude, voy a tomar mi base. Y ahora vamos a hacer eso. Ahora voy a iluminar un poquito abajo de los ojos, a la nariz, con el corrector de LA Girl Pro Conceal, que este es en el tono Light Ivory. Y se me olvidó decirles que el corrector verde que usé también es de LA Girl. Me gustan mucho estos correctores porque son ligeros, se difuminan muy muy bien y no se sienten pesados en el rostro. Y la cobertura me gusta mucho. Así es que el color que usé es Green Corrector. Y este que voy a usar para iluminar mi rostro es el color Light Ivory, que creo que es el segundo más clarito. Me gusta el aplicador también que es muy fácil, nomás le apachurras y sale el producto. Y ahora con la misma esponjita Beauty Blender voy a difuminar el corrector. Y así es como queda la base. En lo personal, sí cubre absolutamente todo, pero yo no siento que se vea tan gruesa, ni tan pesada. Tampoco la siento pesada en el rostro, así es que ahora vamos a sellar el maquillaje. Mi polvo favorito para sellar mi maquillaje ahora es este de RCMA, que se ve así. Es el The Original RCMA No Color Powder, que es un polvo que no tiene color. Y este polvo me encanta porque me deja la piel mate, pero no se ve como seca de aquí abajo de los ojos. Que me pasaba mucho con el otro polvo que usaba de Laura Mercier. Así es que este es el polvo que vamos a usar porque honestamente me encanta. También tomando otra vez mi esponjita Beauty Blender, que me gusta usarla para todo lo que hago en el rostro. Voy a estar aplicando mi polvo. Y yo no solo uso este polvo para sellarme el corrector, me gusta mucho y yo lo uso para sellarme toda la cara, todo el maquillaje. Ahora para hacer el contorno, yo siempre uso este contorno de Benefit, es del Hoola. Y déjense los muestro porque no les miento, es mi favorito. A mí no me gusta mucho el contorno en crema, siempre he usado polvo y siempre he preferido polvo. Así es que voy a estar usando esta brocha de BH Cosmetics y es la número 126. A mí me gusta empezar de acá arriba y moverme hacia abajo y para arriba, nunca levantando mi brocha hasta que vaya a agarrar más producto. Y siempre me gusta parar el contorno donde, donde aquí donde empieza el ojo. Así es que aquí paramos el contorno, no lo hacemos hasta acá. Al menos yo nunca lo hago más para acá. Y el contorno de la frente, me gusta aplicar la brocha y difuminar para arriba hacia el pelo. Porque es como yo siento que se ve más natural y no como que nomás te aplicas este color aquí. Ahora, para la nariz, me gusta usar la misma brocha cuando no quiero hacer nada muy dramático en la nariz. Sí me gusta agregar poquito de color para que haya dimensión, pero en veces solo me gusta hacerlo que se vea como muy natural y no tan marcado como otras veces. Entonces, es dependiendo de cómo me siente ese día y cómo me quiera hacer el maquillaje. Y me gusta apachurrar la brocha así, nomás para que esté un poquito más larga y delgadita. Y no olviden siempre, siempre difuminar bien el contorno para que no se vea muy, muy marcado. Al menos que te guste marcado, es la preferencia de cada quien. Ahora, ya que hicimos eso, voy a aplicar rubor. Mi rubor favorito es de Hourglass y este es el color Radiant Magenta. Y también se lo vean que no les miento que es mi rubor favorito. Le di un break porque lo usaba, no les miento, a diario, a diario, a diario usaba este rubor. Y le di un break, pero ya como que lo necesito otra vez. Y voy a usar esta brocha de Real Techniques que es la Stippling Brush, creo. Muchos la usan para base, a mí no me gusta. A mí me gusta, siempre me ha gustado desde que la compré para rubor. Y pues esa es la que uso. Y no me gusta un rubor muy pesado, ni muy cargado. A mí me gusta un rubor que parezca pues que tienes como un poquito de color, un toque de color. No que todo es el mismo color. Nomás para que resalte poquito antes de aplicarnos el iluminador. Ahora con el iluminador, ya saben que no les dejo de hablar de estos iluminadores. Pero este es mi favorito. Y es el de J-Cat Beauty, es el You Glow Girl Highlighter. Este es en el color Pink Goddess. Y estos cuestan solo 9 dólares. Son uno de mis iluminadores, bueno, ahorita son mis iluminadores favoritos. Y lo voy a estar aplicando con esta brocha de e.l.f., que es la Flawless Concealer Brush. Que es una brocha para corrector. A mí en lo personal no me gusta para corrector. Y siempre la he usado para iluminador. Y me encanta para eso. Porque siento que es una brocha como muy gordita, pero no muy grande. Y te aplica el iluminador exactamente donde lo quieres. Y lo difumina muy, muy bonito. Así es que vamos a tomar este iluminador. ¿Sí ven eso? ¿Cómo lo aplica tan bonito y lo difumina igual de bonito? Miren qué bonito. Me gusta aplicarlo en la nariz. En la punta de la nariz y como en el puente de la nariz. También me gusta aplicarlo aquí arriba del labio. Y si no te gusta aplicarlo con una brocha, toma el iluminador con el dedo. Y igual te lo aplicas. Así. Si quiero una iluminación muy intensa, me gusta aplicar un poquito de spray de Urban Decay a la brocha. Y tomar igual el iluminador y aplicarlo. Y lo intensifica un poquito más. Como pueden ver. Pero si no te gusta una iluminación tan dramática como a mí, lo puedes hacer a tu gusto. También lo que me queda en la brocha me gusta aplicarlo a la arriba de la ceja. No más porque me gusta que agrega un extra toque de iluminación. Y ahora tomando esta brochita que se las enseñé en mi haul de Shop Hush. Voy a difuminar poquito el iluminador para que no se vea tan marcado. Que a mí no me molesta una iluminación muy marcada. En lo personal a mí me gusta. Como pueden ver. Y eso es todo para mi rutina de base. Bueno, mi rutina de maquillaje. Eso es lo que hago siempre. Es como me maquillo siempre. Obviamente, a veces usando diferentes iluminadores. Diferentes rubores. Pero las cosas que les mencioné que me gustan muchísimo. Que siempre uso. Esos son productos que siempre, siempre uso. Así es que sí. Espero les haya gustado este video. Déjenme saber que otros videos quisieran ver en mi canal. Para tenérselos muy pronto. Muchas gracias por su apoyo. Y les veo en mi próximo video. Bye. Bye.